Grace Dental, tu clínica dental hispana, donde te ofrecemos limpieza dental por solo $49.99, coronas por solo $599, extracciones y mucho más. En Grace Dental, la consulta, radiografías y el estimado son gratis. Llama ahora mismo para tu cita al 801-904-2382 o al 801-934-0034. Y si no tienes seguro dental, no te preocupes, ofrecemos descuentos para que usted pague lo menos posible. Grace Dental, tu clínica hispana. Aquí todos hablamos tu idioma. Estamos ubicados en la 4010 Sur, 700 Este, en Murray, suite número 5. Llama ahora mismo para hacer tu cita al 801-904-2382 o al 801-934-0034. Grace Dental, tu clínica dental hispana. Gracias por ver el video.